¡Prepárate! Pues mis queridos amigos de Acuatecnológicos Estamos una vez más aquí Con un grupo de personas que me encanta ¿Y saben por qué? Porque hoy tienen una iniciativa muy buena Para el Día del Niño Para todos esos amiguitos que siempre están siguiendo Y que vienen aquí a comprar cosas para sus mascotas No son olvidados El Día del Niño hay sorpresas para cada uno de ustedes Y como no, como no, si son los reyes de la casa Pero para que nos digan más Que va a haber este día a grandes rasgos Pues les voy a presentar a los artífices de este evento Así que con ustedes Hola amigos, los esperamos el 30 de abril Estamos los 30 para fechar el Día del Niño Y solo para mascotas En Tetrazona Koshimoshi Y Novapel Tokoyo Kyobole En todas esas tiendas, amigos Esperen, va a haber grandes sorpresas Esperen el video dentro de unos cuantos días Esperen el video donde vamos a presentar Todas las dinámicas para que ustedes puedan participar Y obviamente también todos los lineamientos Para que puedan participar y llevarse un regalo Porque además hay sorpresas grandes Porque va a haber Dulces Regalos para sus mascotas Concursos Juegos y rifas en casa Si no se quieren divertir Y no se quieren ganar algo Es porque de verdad les da mucha flojera O no sé qué pasa con ustedes Además se van a encontrar acá con el simpático Leoncito El leoncito chino Así que mis queridos amigos Estén pendientes de nuestras redes sociales Y nos vemos muy pronto Nos esperamos Nos esperamos Cuídense Cuídense